Como viste ya, entonces esta, Asuka vs Charlotte. ¿Quién gana en esta pelea, Julio? Para mí, gana a Charlotte. ¿La amas o por qué? También, y porque... ¿Cómo se llama? Pienso que, la verdad, que la recha de Asuka ya debe ser ya terminada y qué mejor momento para ser lo que en Uruster Menia, ¿no? Es el pay-per-view más indicado. Y pues eso, también hay rumores que Carmela cobró su maletín, pero yo espero que Carmela lo haga en Raw y no lo haga en SmackDown. Y todos felices, ¿no? Y tú, Benis. Bueno, como dicen yo, espero ya que haya una nueva campeona. Ya la racha ya de... Bueno, digo, el campeonato, más bien dicho, de Charlotte, ya tiene que terminar, ya tiene que dar paso a nuevas figuras femeninas. Asuka ha hecho todo lo posible para llegar hasta donde ha llegado, para tener opción al título. Y no creo que Carmela, bueno, vaya a hacer valer su maletín, pero si lo hiciera, yo creo que ganaría más Asuka, tendría más credibilidad el llegar hasta donde haya llegado por su esfuerzo, con una racha que, aunque algunas personas no lo crean, pero lo ha hecho, ha llegado a que con un simple maletín llegues a ser campeona. No tendría tanto valor, aunque en las reglas valdría igual, ¿no? Pero yo me voy por Asuka campeona de lucha femenina en SmackDown. Ajá, ¿y tú, Alexis? Igual, yo también me voy con Asuka. Fue la primera mujer en ganar el primer obvio al rumbo. Entonces, para mí no sería justo que no le den la victoria en su lucha titulada, siendo la primera. Del maletín, la verdad, no. Eso sí ya, pues, yo voy a que gana Asuka, le va a ganar a echarlo del maletín. Si llega Carmela, ahora sí que lo que pase, yo voy a estar tranquilo, yo no espero nada porque Asuka va a ganar su campeonato. Ya, bueno. Está bien. Pero sí, yo más que nada voy con Asuka para que, pues, mantenga su racha y que mejor corrense campeona de SmackDown. Ok, yo también, yo también creo que gana Asuka. Yo pensé que Charlotte, bueno, pensé que Carmela, en realidad, canjearía su maletín contra Asuka, ¿no? Y de esa forma, Asuka ganaría en WrestleMania, ganó el Royal Rambo, como que gana todo, pero también lo va a perder. Y perdería el título en el magnoevento luego de haber ganado en ese mismo evento. Pero por ahí escuché que decían que también puede canjearlo en Rao, ¿no? Contra... Contra Alexa, y eso ya me ha hecho dudar. Eso ya me ha hecho dudar un poco de que si a Carmela le conviene más canjear con Asuka o con Alexa. Y creo que puede canjearlo más contra Alexa, si es que gana Alexa. Contra Alexa. Pero dicen que si Asuka gana, va a tener el título todo el año, porque dicen que la que le va a quitar la racha... O sea, lo rumor que hay es que Ronda sería la que le quita la racha en el próximo WrestleMania. Bueno, eso lo veremos qué pasa. Bueno, entonces gana Asuka para todos. Bueno, menos para ti, ¿no? Para ti gana Charlotte. Para mi Charlotte. Para mí y mi reina. Ah, pues... Esto digo... Bueno, es que tiene su pack. Supongo que... No, no lo tengo. Y entonces, este... La siguiente lucha. Y a ver si los estelales. Y a las estelales por eventos... Por títulos máximos de Rau y S. Magdao. Empezamos por S. Magdao, supongo, porque cerrarán con Roman Reigns y Lesnar. Claro, claro. Y ya está. Entonces ahí está el fenomenal AJ Style vs Nakamura. Y ya está...